A-S-M-R-C Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Ya te estaba esperando El día de hoy te voy a ayudar a que te relajes Te voy a peinar Te voy a peinar muy linda Más hermosa de lo que ya estás Siempre me ha gustado peinar el cabello Y debo decirte que tu cabello es hermoso Es muy lindo ¿Qué te parece? ¿Te gusta más algo planchado? ¿O prefieres algo ondulado? Unas ondas muy frescas Muy bonitas Que están muy de moda ¿Qué te parece? ¿Te gusta algo liso? Así como lo traigo yo Muy bien Bueno, te voy a Mojar un poquito tu cabello Por si tienes algún producto que nos pueda No permitir Que nos pueda echar a perder El lacio perfecto El lacio perfecto Entonces voy a Ponerte un poquito de agua Voy a cubrir un poquito tus ojos Voy a cubrir un poquito tus ojos Muy bien Muy bien Tienes muy bonito tu cabello Ok Voy a Pasar por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a Poner un poco más de agua Muy bien Muy bien Muy bien Se enredó un poquito Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Ocupar este Que es Fácil peinado Para que se deshagan tus nuditos Muy bien 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 Ahora voy a Secarte tu cabello Para eliminar Todo el producto Que puedas tener Ok ¿Qué prefieres? ¿Aire frío o aire caliente? Muy bien Muy bien Muy bien Como te había puesto puro aire frío Ahora voy a ponerte un protector de calor Para la plancha Voy a poner un poquito en tus puntas Para cuidarlas Que no se vayan a maltratar Muy bien Voy a pasar por último un poquito el peine Para que se distribuya perfectamente Todo el protector ¿Hacia dónde te peinas? Ok, voy a hacerte aquí Una línea Ok Muy bien Perfecto Voy a pasar un poquito por aquí Y voy a empezar a planchar tu cabello Muy bien Todo tu cabello Todo, todo tu cabello Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí Te lo voy a levantar un poco Para que sea por secciones Te voy a poner un pasador Te voy a poner un pasador Te repito que Tienes un cabello hermoso 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 Muy bien Ok Lo tienes muy sedoso Muy bonito Te lo cuidas bastante ¿Verdad? Si se nota Si, si se nota Que lo tienes hermoso Que te lo cuidas bastante Siempre he querido tener el cabello largo Y siempre se me ha complicado mucho Siempre se me maltrata Uno me crece Y no puedo tener mi cabello largo Por eso a veces Recurro a las extensiones Pero Tú lo tienes muy lindo Un poquito Un poquito por aquí Ok Por aquí atrás Nos falta un poquito Muy bien Muy bien Vamos a peinar un poquito Vamos a peinar un poquito Has quedado divina Hermosa 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 Voy a ponerte un poquito de spray Para que te dure mucho tu peinado Voy a cubrir tus ojos Vamos a peinar un poquito Muy bien Has quedado hermosa Has quedado hermosa Y te agradezco que Hayas pasado un ratito de tu noche conmigo Te quiero mucho Y te veo en un próximo video Bye bye Y te veo en un próximo video